Si me haces el favor de firmar... ¿Te han jubilado? Me están echando a la calle a todos los que hemos cumplido los 40. ¿Has dicho 40? 40... ¡Carmen! ¡Cuánto tiempo! Siéntate. Me hubiera gustado darle la noticia ya personalmente. ¿Qué noticia? ¿Qué se le han dado, Carmen? ¿Tirma? Significa mañana. Soy una prejubilada de mierda y esta una aburrida ama de casa. Hoy no toca pilates, ¿no? ¿Dónde quieres que vayamos? A Vietnam. ¿Qué? Había allí una guerra. Estamos llegando a Hanoi. ¿Qué haces por aquí? ¿De turismo? Unas o menos. Seguro que hemos quedado aquí. A mí no me parece un mercado, la verdad. ¡Venga, chicas! ¿Y tú? He venido aquí a vivir con mi novio. ¡José Carlos! ¡Ey! ¡Espera! ¿Tendrán gluten? ¡Triglutón! Salimos en caquetas por el mundo. ¡Mmm! ¡Esto está buenísimo! ¡Debe ser liebre! ¡Uh! ¡Uh! ¿Se dice que es perro? María Medina. Ha fallecido en un accidente de coche. Soy la madre de María Medina y quiero adoptar legalmente a la niña. Esto es muy inconveniente. ¿Preparadas? ¿Qué vamos a hacer? ¡No, no, no! ¡Quiero hablar con el embajador! Carmen, que no te puedes pasear por Vietnam adoptando niños como si fueras Angelina Jolie. Hay la madre que la parió que está dentro del dragón. Y al final tenemos un conflicto internacional. Yo no quiero dejar de buscarte. ¡Ah! Ya te dije que este viaje era una locura. Sí, ya lo sé. He encontrado que no te conozco y te quiero de lejos, de lejos. No nos la van a dar. Nos la van a dar. Estamos buscando a Timay. 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 Timoy.